Colita, rabo también le llamamos, frijol, más caldito de frijol, delicioso. Hola, hoy voy a preparar colita de res con frijoles blancos. El agua ya está hirviendo, la carne la puede omitir por carne de cerdo, por espinazo, por costilla, por la carne que usted prefiera. Son aproximadamente 2 libras y medio y la agrego. Un tomate, cebolla, dos ajos finamente picados, laurel y tomillo y sal al gusto. Esta carne es dura para cocinarla, se lleva aproximadamente hora, hora y media. Si usted tiene una olla de presión, le recomiendo que lo haga. En Estados Unidos casi no utilizamos la olla de presión. Al contrario, utilizamos una olla de lento para cocinarlo. Lo voy a dejar cocinar. Miren amigos, este es el chile pasilla que encuentra aquí en Estados Unidos y pica mucho. Y este sería el chile ancho, que comúnmente nosotros en Guatemala utilizamos. Lo único que aquí es un poquito diferente. Este no pica y el chile pasilla sí pica demasiado. Aunque le quite la semilla, siempre le va a picar mucho. En Guatemala nosotros le llamamos chile pasa. La colita de res continúa cociéndose. Y aquí voy a poner a sal, unos tomates, también lo puede cocer. Son seis tomates, dos mil tomates, un pedazo de cebolla, dos ajos y la mitad de un chile pimiento. Pero esto lo voy a poner en el horno pequeño porque a mí se me hace más fácil. Pero usted lo puede poner así. Voy a agregar tres chiles cuaques o cuaje. Estoy utilizando Nuevo México porque ese no pica. Lo voy a asar, pero hay que tener cuidado porque con facilidad se quema. Y aquí voy a estar utilizando un pedacito de chile ancho. Porque el chile ancho no pica. Este sería como un chile pasilla de nosotros en Guatemala. Pero el chile pasa, perdón, porque el chile pasilla pica mucho y es largo. Miren, es un poquito diferente. Es como yo lo encuentro aquí en el estado donde yo vivo. Y aquí le damos vueltas a los tomates. Los chiles los voy a estar sacando. Y los ajos y lo demás que continúe asándose. Pisado la cascarita. Los tomates ya están. Y los que todavía le faltan un poquito los dejo. Tengo un sartén y aquí tengo un tercio de taza de pepitoria. Y la voy a estar asando. Con cuidado porque se quema con facilidad. La vamos a dorar. La pepitoria está doradita. Y aquí tengo dos onzas de ajonjolí. Miren, hay que tener cuidado porque con facilidad se quema. Y si se quema, se amarga. Esto ya está listo y lo agrego aquí, miren. Aquí tengo el chile pimiento. Le he quitado el pellejito. La carne tiene aproximadamente una hora. Y aquí tengo el frijol que voy a estar agregando. Miren, si viven en Estados Unidos, yo estoy utilizando Navy beans. Es el, como lo pueden encontrar. Este es muy suavecito porque el otro como que suelta mucha cáscara. Bueno, lo voy a lavar y luego se lo voy a estar agregando. Antes de agregar los frijoles, voy a estar agregando caldo para agregárselos a los tomates. Para ponerlo a licuar. Voy a estar sacando también la cebolla y el tomate. Los frijoles ya están lavados. Y los agrego. Es una libra. Y los dejo cocinar. Como la carne es bien dura, por ese es el motivo que agregué hasta ahorita los frijoles. Porque la carne pues está dura todavía, pero le falta. Ese es el motivo que le puse los frijoles ahorita, miren. Los frijolitos aproximadamente 30 minutos. Para cocinarse. Este sería el caldo de la carne. Le puse 3 tazas del caldo de la carne. Lo voy a poner a licuar. Voy a preparar también un arroz. Aquí tengo un cacito y voy a agregar un poquito de aceite. Yo utilizo de oliva, aceite de oliva. A veces recibo comentarios que el aceite de oliva no es para cocinar. Yo lo hago, lo único que no lo cocino a temperaturas altas. Tengo 2 tazas de arroz. Ya está lavado. Estoy utilizando yazo. Y lo voy a freír muy bien. Tengo un ajo finamente picado, cebolla, un tomate. Sal al gusto y lo voy a freír muy bien. El arroz ya está doradito. Ustedes tal vez no lo logran ver muy bien ahí, pero ya está doradito. Y ahorita le voy a estar agregando el agua. Voy a apagar la estufa porque no quiero que suelte el humo y se me nublen mis cámaras. Miren como está. Está bien doradito. Y aquí le voy a estar agregando agua caliente. Son aproximadamente 2 tazas de agua. Y si por alguna razón le llegara a faltar como un poquito, agreguenle un cuarto más de agua. Yo se lo estoy agregando porque yo siempre hago y ya se aproxima aproximadamente cuánto es. Y lo deja cocinar aproximadamente de 15 o 18 minutos. También les comento que lo estoy cocinando con la hornilla de la estufa bien bajita. Este arroz ya se coció. Miren como está. Y a los frijolitos les falta un poquito, unos 10 minutos aproximadamente. La carne ya está. A los frijolitos les falta un poquito y en este momento le voy a estar agregando el recado. Lo agrego. Vamos a rectificar. Si le hace falta un poquito más de sal, también les comento que también le estuve agregando un poquito de agua. Ustedes también van a mirar que si le hace falta más, le agregan. Le agrego un poquito de sal y lo dejo cocinar. La colita de res con los frijoles ya está. Si lo quieren como bien espeso, pueden venir y sacar unos frijolitos y lo terminan de espesar. Colita. Rabo también le llamamos. Frijol. Más caldito de frijol. Delicioso. Y lo acompañamos con arroz blanco. También he preparado una ensalada de pepino con tomate. Frijol blanco con colita de res. Amigos, y también he preparado una ensalada de pepino. Y le puse un tomate y unas rodajitas de cebolla morada. Y aquí le voy a poner un poquito de limón. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme al final del video. Y nos vemos hasta en la próxima receta. Siempre en la casita de sesión va a estar la receta escrita. Uy, se me hace agua la boca. Y un arroz blanco. Amigos, y nos vemos hasta en la próxima receta. Buen provecho. Yo siempre doy gracias a cada uno de ustedes por sus likes, por sus comentarios, por compartir. Hasta la próxima receta. Ay, está bien rico.